Otra vez, volvimos a encontrarnos Otra vez, volvimos a abrazarnos Como aquel primer día, yo acaricié tu pelo Juntamos con cariño, la tierra con el cielo Detuvimos el tiempo, con nuestro amor profundo Y así por un instante, el mundo fue de dos De dos, este mundo fue solo de dos La distancia, el tiempo de dos Cuando nos volvimos a besar Tú y yo, este mundo que fue de los dos Las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a besar Otra vez Juntamos nuestras manos Otra vez Nos cobijo el verano Volvimos a encontrarnos Yo acaricié tu pelo Juntamos con cariño La tierra, la tierra con el cielo Detuvimos el tiempo Con nuestro amor profundo Juntamos con cariño Y así por un instante, el mundo fue de dos De dos, este mundo fue solo de dos La distancia, el tiempo de dos Cuando nos volvimos a besar Tú y yo, este mundo que fue de los dos Las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!